Acompáñame a hacerme la mochila para un viaje de 3 días en coche. Esta mochila es del Decathlon pero ya tiene como unos 5 años. Me llevo un vestido, 3 camisetas, unos pantalones cortos, un jersey de manga larga por si acaso, ropa interior, un pijama, unos pantalones largos, una gorra y un bañado. Y seguirme por Youtube porque vais a ver a donde voy y todo.